Soy Juan Solón y soy cantor Desde mi pueblo lo vendo yo Con este canto que se amó Y herido voy Soy Juan Solón, confederá Pájaro triste del amor Viene del pueblo mi cantar Y herido voy Como ese pájaro cantó Herido el pecho cebolló Rojo dolor Rojo dolor Mi canto es monte Y soledad Es río grande Paraná Se va mi vida Por cantarte El litoral Desde la costa vengo yo Con un cantar De la región Es Pampa y río Mi canción Y seroso Mi santa fe Me dio su luz Y en este vuelo Que emprendí Soy Juan Solón Para cantarte Mi país Mi país Como ese pájaro cantó Herido el pecho cebolló Rojo dolor Rojo dolor Mi canto es monte Y soledad Es río grande Y Paraná Se va mi vida Por cantarte El litoral Bravo Bravo